me no 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 abale no 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 ¿Qué es eso? Esto es vida, lo demás puede que sea vida. Buenas tardes, estamos por aquí, por aquí en la Hermillera, ¿verdad? Mira para acá, 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 para del lado, para del lado. Mira, chao, chicos. Sigamos mirando las bolsitas, chicos, ¿por qué no puedes mostrar un poquito más? Si está épico por aquí, ¿no? Esto está épico, campeones, está épico. Campeones, buenas tardes, estamos por aquí, por este épico lugar, disfrutando de esta tarde que Dios nos está brindando, disfrutando de esta preciosa montaña de la tarjeta. Aquí podéis observar, mirad aquí abajo, qué preciosidad, qué majestuosidad. Campeones, espero que os guste. Chao, chao. Y seguimos por aquí, campeones, echan vistazo, echan vistazo, campeones. Piedras blanquitas, campeones. Mirad hacia abajo, qué, qué majestuosidad, qué majestuosidad. Esto se llama por aquí, eh, piedras negras. Black stones, piedras negras de aquí, de Bilbao, España. Venga, ve esto por aquí, esto está épico. Aquí vamos a subir ahora. Sí, 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 campeones, mira para arriba, mira para arriba. Mirad hacia arriba, que aquí está la mano, mirad. Aquí está precioso, eh. Aquí campeones, están mirando, ¿no? Espero que os guste mucho. Esto está aquí en Gorostita, en Bilbao, España, campeones. Es aquí donde nos encontramos ahora. Nos encuentra su amigo y servidor, Reyni Medrano. Exhalando, escalando, montaña, discutiendo. La vida no es lo que tienes, es lo que hace con lo que tienes. No es lo que dice que haces, es lo que haces. No es lo que tú crees, es lo que... Son tus reacciones, ¿verdad? Tú puedes creer una cosa y actuar de diferente manera. Seguid hacia arriba, campeones, seguid, seguid, seguid. Mirad, mirad, mirad. O sea, puede que cuando esté arriba haga otro pequeño vídeo. Para que veáis mucho más. Campeones, seguid mirando. Luego os haré un par de fotitos más para que las veáis bien, etc. Aquí podéis ver la calle, ¿no? Pero no es todo es así, ¿eh? Esto es un bajo, bajo camino, montañita y toda la vaina. Aquí estás un poco así porque esto es una conexión a otra cosita más. Pero de verdad que vale la pena venir aquí porque te lo pasas bastante bien, bastante benevolente, bastante épico. Y vamos a intentar de subir hacia arriba, hacia arriba. Eso es. Y aquí podéis mirar hacia arriba, campeones. Os dejo, os haré otra segunda parte. Vamos. Vamos. ¿Quién es? ¿Dónde está? Es verde. Estoy aquí. Cuidado. Am üzé. Ribe y Andri. ¿Cada Tableta? Cuidado por total. Siento ahí. Cuidado. Cuidado. Te ounces. La ciudad de México Creo que la niña primero, no antes de que yo. Gracias por ver el video.